bienvenido al canal de alma perdida te mando un poquillo de bca cafeína y como habéis visto las trailers viniendo para acá parece que el universo conspira conmigo para retarme para probarme porque me salen sparrings pero sparrings de poca monta tengo muchos tropiezos a lo largo del día hay días que tengo muchos tropiezos en mi vida cotidiana y miro y no son rivales pero es el universo que me está poniendo a prueba cuando yo venía veniendo para acá habéis visto no el loco más insultado en fin y qué he hecho yo pobre diablo os dicho esta anécdota que este canal es enfocarlo en la mente vamos a trabajar con mancuernas y ejercicios en casa para las piernas y muchos tips que no sabéis la posición que hay que poner para la fancada para la sentadilla sumo para la sentadilla normal así que sin más dilación quiero haceros corto este el vídeo ya penúltimo del verano que diga el último el penúltimo del verano y seguimos si tú quieres que siga así que sin más dilación comenzamos ahora la guía no creerá mi vocabulario intentaré vocalizar bien ante todo primero hay que calentar y vamos a calentar los tobillos la gente que calienta los tobillos no se si se ve vamos dale para el bolseo vamos a ejercitar a calentar y a preparar a nuestro cerebro también para lo que vamos a hacer bien sería para adentro hacemos bocas y hacerlo breve pero dedicarle unos minutos siempre 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 y bueno eso es este pequeñito un pequeño calentamiento tengáis una idea disculpa vamos a hacer como hacer una zancada ya habéis tenido un vídeo arriba ya tiene una repercusión al show y es que muchas veces nos posicionamos y perdemos el equilibrio entonces por una zancada haríamos cada uno con su pie esta es nuestra posición desancada cogemos nuestra mancuerna vamos a hacerla pesada y volvemos a la posición inicial me gusta hacer esto incidir con la pesa en la pierna y siempre vuelvo a la pesa en la pierna y siempre vuelvo a mi posición inicial ese sería el tuyo ahora para una sentadilla haríamos y esta sería nuestra posición correcta para una sentadilla vamos a hacer con este mismo peso hacemos así con su espalda recta genial y aquí podéis hacer una sentadilla profunda una sentadilla profunda lo voy a hacer en el esométrico perfecto no hace falta me descarga ya lo digo prevalece en mi canal y mi hidrostrina la técnica más que la carga ahora seguiríamos a la sumo y son zancada recordamos sentadilla y sumo la sumo y la sumo veo a la gente que coge la pesada aquí y se la pone aquí y se la pesa debajo de nuestro eje mantenemos la pesa y la espalda intenta la mantén la recta sacando el pecho y bajar lo más que podáis podéis hacerla isométrica que me gusta mucho para terminar para romper fibra sería esto así o con la rusa y aguantamos 30 segundos y vamos superando el tiempo cada día se te activa yo soy de genética de piernas cansadas pero la genética influye y la disciplina construye así que sin más vamos a hacer una búrgara como hay que hacer una sentadilla búrgara y una zancada no estática zancada con peso ¿qué pasa mi guerrero? 70 kilos vamos a seguir con una zancada pero la vez que hemos hecho algo antes eran estáticas estas van a ser moviéndonos y tiene una particularidad particularidad a ver si me entiende la idea en que como no lo hagamos adecuadamente perdemos el equilibrio entonces lo vamos a hacer con este peso 10 kilos y 10 kilos y ahora siempre la zancada pero la hacemos abierta la voy a hacer más atrás o sea sería brutal vértirón y así te recorre unos metros ¿por qué hago? ¿veis? me echo para el lado me echo para el lado para equilibrar con la cadera y no perder el equilibrio y ahora vamos a pasar a la búlgara que os la voy a dejar para lo último así que vamos a por la búlgara la búlgara haciéndolo con un peso considerable es donde yo noto más la pierna así que vamos a que más me gusta sentadilla búlgara bueno vamos a pasar a la búlgara la búlgara yo veo unas cosas exageradas como dicen en mi tierra exageradas una cosa alucinante cuando van a ser la búlgara yo al fin flipo en colores dicho de esta manera los veo que cogen cogen la carga los ponemos ahora aquí a buscar la postura que no lo voy a intentar hacer os ponéis y luego no llegáis para que hagáis una búlgara correcta estos son los días lo largo de mi pierna de mi femur de mi cadera de pies en mi cadera planto planto el pie en base y esa es donde tiene que llegar mi pierna entonces ya tenemos la ubicación ponemos las pesas cerca y sería me posiciono como veo a gente así así no me posiciono con el empeine del pie y ya agarro mi peso y las pardas intentarlas rectas y como digo antes me vengo a la pierna me encanta voy trayendo las pesas al centro de gravedad de mi pierna y puedo bajar ser un isométrico perfecto eso es una búlgara bien hecha bien hecha con una pierna ahora haré con la otra ahora seguiremos con la otra si te ha gustado el vídeo darle un dedito arriba que me motiváis suscríbete al canal a este viejo diablo que no solo lo construyo yo lo construyo es tú y yo así que sin más seguiremos en lucha como he dicho antes este es el penúltimo descanso activo del veranillo y os deseo éxito en vuestras metas a todos gracias por perder vuestro tiempo viendo a este viejo diablo y seguiremos en lucha mi guerrera y mi guerrero si tú quieres y yo digo ¿por qué hago esto? porque he hecho mucho goceo he hecho sus contas Muay Thai y me gusta terminar los vídeos así si queréis que haga alguna sombra algunas cosas de esos de vendajes sobre las artes mixtas nada más que tenéis que pedírmelo vosotros mandáis tú mandas guerrera y guerrero hasta el próximo vídeo compañero chau 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 Gracias por ver el video.